Hemos dispuesto un adicional remunerativo para todo el personal del equipo de salud que hace guardia en los hospitales provinciales. Ese adicional es de 70.000 pesos mensuales, remunerativo, remarco, para el personal que hace guardia en los hospitales del interior y de 50.000 pesos para el personal que está de guardia en los hospitales de Capital y Gran Córdoba. Con respecto a los médicos residentes, en la misma línea, también tendrán una compensación extra de 50.000 pesos los residentes que hagan guardia. Esto tiene que ver con reforzar los ingresos de la primera línea de atención que hay en los hospitales ante urgencias y emergencias y va de la mano con una reestructuración que estamos llevando adelante de los ítems salariales que componen los árboles del personal del equipo de salud, con miras a establecer un sistema más homogéneo y equitativo conforme a las necesidades del sector.